Después de las sorprendentes declaraciones que dio Frida Sofía al programa de primera mano, dando a conocer que su abuelo arremetió íntimamente en su contra desde que tenía 5 años, ahora la que rompió el silencio fue la madre de Frida Sofía, la rockera Alejandra Guzmán. Mediante un comunicado de prensa, la rockera calificó de extrañas las acusaciones de su hija, pero aseguró que seguirá brindándole su apoyo, pidiendo no llevar todo este asunto por la vía mediática. En este comunicado también se mencionó que las únicas declaraciones que dará la familia Guzmán Pinal, son las que ya le dieron al programa Ventaneando Enrique Guzmán y el hermano de la cantante Luis Enrique. Este comunicado fue escrito por el equipo de prensa de Alejandra Guzmán, donde se mencionan las siguientes palabras. Hemos estado siguiendo las extrañas acusaciones hechas por Frida Sofía Guzmán. En los medios de comunicación durante las últimas semanas, hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole saber a Frida Sofía que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental, que tan claramente requiere, y que estamos aquí con los brazos abiertos, siempre que cualquier intención de aclarar y reconciliar se haga en privado, y sin la intención de exponerlo en los medios. En este documento también se menciona que Alejandra Guzmán, al igual que su equipo de prensa, no desean sumarse a la ola de chismes, causada por, como ellos lo mencionaron literalmente, periodistas preocupados que se aprovechan de la lamentable situación de Frida, haciendo una muy obvia referencia al periodista Gustavo Adolfo Infante. Al cierre de este comunicado señalan que la familia Guzmán Pinal está explorando emprender acciones legales contra personas y medios de comunicación, que de forma infundada y sin comentar la verdad, se hayan referido o hablado de este tema. En el último párrafo incluso se menciona la probabilidad de la familia de emprender acciones legales en contra y directamente de Gustavo Adolfo Infante, quien fue el que le hizo la entrevista a Frida Sofía. Después de que este comunicado se diera a conocer en todas las redes sociales, muchos internautas empezaron a preguntarse ¿Por qué este comunicado no lo dio directamente Alejandra Guzmán? ¿Por qué en los últimos escándalos? Ella ha hablado a través de su oficina de prensa. Mientras tanto, después de haberse dado a conocer este comunicado, la que no ha mencionado absolutamente nada es Frida Sofía. A través de sus cuentas oficiales, ella únicamente se ha dedicado a repostear las historias en donde la apoyan, utilizando el hashtag Frida Yo Si Te Creo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.